Como gobierno estamos analizando la posibilidad de hacer procesos legales porque la información es absolutamente falsa. La publicación de Milenio además tiene una entidad responsable que financia y estamos comunicándonos con esta entidad que se llama CIPE, Center of International Private Enterprise, CIPE, que es la entidad que financia para decirle la falsedad de estos datos. No existe información seria. Nunca ha solicitado Milenio ninguna información acerca de las empresas públicas a ninguna entidad oficial, ni al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ni al CDE, ni al Ministerio de Desarrollo Productivo. No existe ninguna solicitud oficial y sin embargo se afirma que no hay información y se presenta información falsa. Los organigramas que presentan aquí son absolutamente falsos. Los datos se equivocan con millones y por lo tanto es una publicación que solamente nos puede llamar a la sorpresa de que la oposición no tenga mejores intelectuales para poder analizar. Cosas que sí estamos en condiciones de analizar. O sea, las empresas públicas no son perfectas, todas tienen errores, tenemos que ser capaces de abrirnos y escuchar las opiniones de todas y de todas, de las entidades, de las ONGs y de todo el mundo. Lo podemos hacer, sin embargo, lo que no podemos hacer es aceptar publicaciones absolutamente apócrifas y falsas.